Te ponen, te tapan las ventanas para que no veas seis de día o de noche. Entonces oí unos gritos tremendos, o sea, desgarradores gritos de hombre, pero fuertes, fuertes, ¿no? Unos gritos que a mí me producían pánico, pero yo me tranquilice pensando que los provocaba la Guardia Civil para asustarme. Claro, porque yo pensaba que estaba detenido solo. Ahora, sabiendo que luego han estado Idoia, Manuel y Miquel, seguro que esos gritos procedían de Miquel, porque Manuel ya ha dicho que no son suyos y no eran gritos de mujer. Idoia, guztia, guztian doren, ¿suk zerruzoguruan? Gorra, panbilla. Gaur egun, bultzago, eta txenditzen edo, zelen edo, galko pegatua, neun. Erri hontan da, eskaldan, esatea tagilo, eta honi, horre arian izan da. Ba, bueno, maizun ondo ikasi euskera, maizun pixadere oso familiarra ezan, eta oso langilea, bueno, bastante personalan jatorra ezan, es. Ezo atzen denito guna, maageneik egun nola zendea. Karregatikaneik euskera egin digutena.